El informe de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados continúa penalizando el aborto en los casos de violación o incesto y cuando hay una inviabilidad manifiesta en el feto sobre este particular, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en esta ciudad y pastor, David Fitz, dice aunque está en desacuerdo con el aborto, se debe tomar en cuenta las tres causales. Primeramente te voy a hablar como cristiano y también como ciudadano. La Constitución dice que hay derecho a la vida desde su concepción. Estamos en contra del aborto. Eso es innegociable porque realmente es una vida que no tiene culpa de nada. Un ejemplo ahora, si es un incesto o es una violación, ahí depende o una enfermedad que quizás no se pueda hacer normal un niño, ahí una junta médica, como una vez hicimos nuestra propuesta, puede entonces decir o vamos a decir, ellos pueden decir ya, ok, se puede hacer el aborto de acuerdo a esa junta médica. Joan Lí Aguas Vivas, fundadora del Movimiento Mujer Comunitaria, en esta ciudad también es partidaria de que el aborto sea penalizado con excepción de las tres causales. Realmente yo misma no estoy de acuerdo con el aborto porque se pierde una vida y se pone en riesgo la vida de la madre también. Ahora bien, como tú dices, si hay que decidir entre la madre y el hijo, ya por un caso de emergencia, ahí sí lamentamos el caso y con el dolor del alma y como madre que nosotras somos, sí, se tendría que tomar una decisión. Ya es un caso muy grave. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.